La verdad que lleno de expectativas, estamos muy contentos porque no es fácil coordinar tres niveles como tenemos hoy, secundaria, primaria e inicial, además de las escuelas que vinieron que son Almafuerte y Alberdi, que también pertenecen a la facultad. Así que bueno, estamos desarrollando estas actividades que tenemos una agenda muy grande para compartir, hay talleres que tienen que ver con tecnología. Como yo al puente lo hice ayer. Medio complicado porque no podíamos usar varias cosas y tenía que ser reutilizado, pero bien sencillo hacer, tardé un poco mucho, pero bueno. Lo que tiene que ver específicamente con material tecnológico como los puentes, también han hecho producciones propias, artesanales, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico también. Además de esto que tenemos acá, tenemos talleres de biología, que ha traído escuela Alberdi, que ha traído escuela Almafuerte. Toda esta maqueta hemos traído, por ejemplo un grupo de nosotros hizo un siete de oro acá, una vaquita que fue en otro grupo, una oveja obrera y una oveja reina, y nuestro profesor que hizo una manti religiosa movible. Mucho trabajo y el profesor muy bien por él, lo que nos enseñó, ya que con este trabajo pudimos aprender mucho sobre los insectos, en general, bueno, y su importancia en el ecosistema y cómo nos ayudan ellos. Estamos con los chicos en una serie de juegos, ellos están trabajando particularmente con juegos matemáticos, porque son estudiantes que compiten de las olimpiadas matemáticas y allá las chicas están con juegos de preguntados y todos juegos relacionados al área de ciencias naturales y exactas. Y acá tenemos lo que es la sala de escape, que ingresan chicos, grupos de A5, y tienen que resolver diferentes desafíos adentro del aula para lograr escaparlos. Sí, hay unos chicos muy inteligentes, él es muy inteligente, pero estos son ejercicios de las olimpiadas matemáticas, son de los primeros niveles y están muy buenos, y es interesante para ir resolviéndolos en conjunto, y me impresiona que los chicos de primaria los puedan resolver. Hace un tiempo largo que venimos trabajando para que este proyecto salga adelante, la verdad que ha sido un esfuerzo enorme para articular entre los tres niveles, pero bueno, estamos muy contentos porque hoy vemos nuestro objetivo cumplido realmente, así que bueno, estamos llenos de felicidad.